Luego de varias mesas de trabajos por parte de la Secretaría de Salud Municipal con los propietarios de los bares, discotecas y villares en Arauca, se daría apertura nuevamente a estos establecimientos comerciales. El Ministerio del Interior aprobó la reapertura nuevamente. Es bueno contarle a toda la comunidad de que se hicieron unas mesas de trabajo con estos establecimientos comerciales, así como lo dispuso el Decreto Nacional 1168 del 25 de agosto del 2020, donde se dictan las disposiciones para la apertura económica de restaurantes, bares. En ese orden de ideas se hicieron unas mesas de trabajo con estos establecimientos, aproximadamente dos meses, donde ellos hacen un conducto regular. ¿Cuál es el conducto regular que ellos hicieron? Ellos presentaron sus protocolos a la Secretaría de Salud, esta hace la verificación en el medio magnético donde ellos los envían, luego se hace verificación en campo, una vez cumplen con este conducto regular, el señor alcalde elevó la solicitud ante el Ministerio del Interior. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que el Ministerio del Interior aprobó los protocolos de bioseguridad para abrir las puertas de los bares, discotecas y villares que los presentaron. Solicitud que ya fue aprobada como un plan piloto para nuestro municipio de Arauca. En este momento estamos nosotros ya organizando con esos establecimientos la forma como ellos van a trabajar en su plan piloto. Acaba de notar que no solo son bares y discotecas, tenemos también unos villares que presentaron sus protocolos, los cuales de acuerdo a los lineamientos nacionales del Ministerio han cumplido con esos protocolos. Por lo tanto, en este momento se les está autorizando a ellos ese plan piloto para que empiecen a ejercer su actividad dentro del municipio de Arauca. El funcionario dio a conocer cuáles serían los establecimientos que los cobija este plan piloto por parte del Ministerio del Interior en Arauca. Tenemos restaurantes, tenemos villares, hay bares y discotecas y una que otra cantina que hay también que anexó sus protocolos. Cabe notar que de aquí en adelante todos estos establecimientos que quieran también hacer uso de esta forma para la reapertura económica deben hacer llegar a la Secretaría los protocolos de bioseguridad para hacer el mismo proceso que estos establecimientos anteriores realizaron. La Administración Municipal emitió el decreto donde los bares, discotecas y villares que cumplan con los protocolos de bioseguridad puedan abrir sus puertas.